que onda amigos vamos a hacer el día de hoy unos hueitos rancheros tengo aquí unos tomatitos mira nada más que tomates tan bonitos voy a empezar por darles una tatemada aquí directo en el acero nada más una pasadita para darles más sabor también un par de chilitos serranos que quiero tatemarlos esto para intensificar el sabor la verdad es que si le cambia bastante el sabor a la salsita si las haces así en lugar de cocerlos en agua y después licuar la salsa nada más la verdad es que esto le aporta bastante sabor y bueno es algo bastante sencillo ya lo sabes no tatemar aquí en el sartén de acero es muy sencillo los chilitos mira nada más así con eso es suficiente los tomates todavía les falta un poquito más los voy a dejar aquí aunque se terminen de tatemar un poquito más la verdad es que no mucho nada más una pasadita que se les haga la costrita por encima y mira en este punto así mero están listos aquí tengo ya los tomatitos los chilitos y voy a rebanar tantita cebolla es algo de lo que también va a llevar la salsa tantita cebollita picadita bien picadita bueno ya tenemos la cebollita picada hacemos aquí para un lado igualmente los dos chilitos serranos esta va a estar picosita la salsa pero muy rica vamos a poner aquí el acero voy a echarle una cucharada de manteca de puerco la verdad es que esto le da un sabor muy rico a todo lo que hagas y bueno va para adentro la cebolla el chile y también unos tres dientitos de ajo picados va todo para adentro que se sofría muy bien cuestión de un par de minutitos picamos el tomatito y así literalmente picado va para adentro no licuado no molcajeteado así bien picadito para adentro sazonamos con sal ahumada esta sala ahumada le va a dar un sabor muy rico pimienta negra también y es todo lo que le vamos a hacer esta salsa un par de minutitos nada más que se termine de sazonar que se integren los sabores y bueno así mero está lista la voy a dejar por aquí y que se siga calientita voy a poner aquí en el acero también otro poquito de manteca de puerco bueno bastantita y estos son unos ajos machacados son alrededor de cuatro a cinco dientes de ajo machacados y los voy a echar aquí en la manteca nada más para que se frían y suelten todo su sabor voy a hacer unos frijoles refritos muy sencillos con sabor a ajo ajo sal es todo lo que van a llevar estos frijoles refritos tradicionales sencillos aquí tengo los frijoles estos son recién cocidos no tienen absolutamente nada están cocidos en agua literalmente y todo el sabor quiero que se los dé la manteca de puerco y el ajo es todo lo que le vamos a poner estos frijoles refritos y vas a ver qué ricos van a quedar aquí vamos a echarlos todos y vamos integrándolos mezclándolos alrededor de unos 10 15 minutos lo único que les voy a agregar es un poquito de sal ahumada esta salomada le vas a aportar bastante sabor y mira a cuestión de unos 10 minutos más o menos se van a resecar se van a empezar a freír y mira nada más que ricos frijoles refritos no se pegan absolutamente nada bueno aquí en el otro sartén de acero voy a poner unas tortillas nada más les voy a dar una pasadita por aquí en el acero que tiene tantita manteca no quiero que se frían las tortillas nada más que se les haga ese tostadito así mira no están no son tostadas pero tampoco están totalmente suaves y así mero van para afuera otro par y así mero vamos a hacer lo mismo con estos tortillas aquí en el otro acero voy a agregarle más mantequita de puerco la verdad es que esto envenena cualquiera y ahora si van los huevitos para adentro un par de huevitos rancheros para almorzar esto es bien fácil la verdad es que estos sartenes me encantan no se les pega absolutamente nada como puedes ver son muy buenos para cocinar y nada más como te digo un par de huevos y eso es todo lo que necesitas para almorzar una vueltecita y listo va para afuera aquí tengo ya las dos tortillitas vamos a embarrarle los frijolitos refritos que acabamos de hacer tortilla doble original y copia y ahora si va para adentro su huevito estrellado y su salsita por en medio y también arriba de los huevitos vamos a echarle un poquito más de salsita esto está bien rico un poquito de queso fresco por encima infaltable su aguacatito también por aquí por un ladito y ahora si estamos listos listos ah 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 ya tenemos aquí los huevitos rancheros pura delicia de huevitos rancheros bien ricos con sus frijolitos refritos algo muy sencillo la verdad muy fácil de preparar un desayuno de campeones pues también es una idea que algo que era la verdad tenía ganas de prepararlo a a como se llama al aire libre afuera en el patio pero pues la verdad es que está lloviendo y pues es salir así grabarlo afuera pero pues tenía ganas de grabarlo afuera al aire libre en el asador con unos huevitos rancheros bien ricos también y te los puedes comer así pero lo puedes agarrar así de taco para el taco mira mmm de taquito papá mañana me desperté y tenía muchas ganas de preparar esos huevitos rancheros algo sencillo la verdad tenía ganas de preparar ya así tengo mucho de no preparar algo así más más normal no para que la gente lo que vale para que lo que pase a casa amarito el humillito para pasar impactable unos huevitos rancheros algo para desayunar para almorzar bien rico la manquete de comida bárbaro 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 muy muy perfecta la verdad y bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video conmigo suscribirse y avance y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos que vienen ya estamos llegando a los 16 mil suscriptores gracias a ti muchas gracias por todo el apoyo a lo largo de este camino y bueno muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la proxima un saludo